Sí, soy yo. Así ha estado mi día. Fui a prisión, perdí a la chica de mis sueños y me dieron una golpiza de lo lindo. ¿Cómo llegué a esto, dirán? Mi fin comienza al principio. El punto de partida. ¿Es un Ghostface o...? Estoy ciego. Es un Ghostface. Ok, vamos a romperle un poco las pelotas Ghostface. Siempre me voy a quedar cerca para intentar revelarlo. Mi trabajo es hincharle los huevos al Ghostface. Esto. Ahí, N.T. No, no pasó nada. Esto. Bueno. Bueno. Ok, listo. Me marcó un poco, pero no mucho, creo. Me habrá marcado la mitad porque ni siquiera se estaba asomando. Podría perseguirlo y cortarle el poder todo el tiempo. El tema es que sería uno menos reparando, pero es bastante molesto cuando te hacen eso con Ghostface. Sobrecarga en movimiento, papá. ¿Dónde me da rata? ¿Alguien vio Ghostface? Ok, pego ahí. Prín, parán, parán, paón. Puedo tanquear. No, hace falta. Llega. No sé si llega por el ping. Oh, a la mierda. El pale del Jack. Creo que voy a tanquear porque no sé qué tanto me stalkeó. Esto me suena stalkeado. Esto me suena que me stalkeé un poquito. Si viene para acá lo puedo tanquear. Va girando como un camión enrutador, hermano. Caminá derecho, por el amor de Dios. Ok. Acercate al palet, mi rey. Va girando como si estuviese esquivando pozo, boludo. Parece que va por libertador. Este me tiene stalkeado, ¿eh? Uh, bien, boludo. Bien Bragan ahí. Igual me tiene bastante stalkeado. Así que una M1 me vendría bastante bien, la verdad. Me está taineando. Por ahí me tiene el 99. No voy a jugar tan grid. Me tiene el 99 fuerte este tipo, ¿eh? Me tiene el 99,9. Estoy marcado, pero hasta la pinga. Yo creo que tanquear no es una opción. Oh, sí. Lo que puedo hacer es tanquear cuando esté por colgar. Nada, acá me va a marcar y va a jugar la J. Sí, marcado, ¿eh? Me parece. Se viene la del imano, ¿eh? Probablemente me marque y me mate. Sí. Uh, resistente, ¿ok? Los stuns le duran menos. Rompe. ¿La ventana la tenía de frente? No. No es la ventana buena. Rompe. Fuerza brutal y resistente. ¿Tendrá furia espiritual? Sibiripapap. Uy, tan tan, tarantam. Lirampaparampam. ¿Bambusel? Voy a jugar en torno a que tenga bambusel. No sé, la verdad, pero prefiero no jugármela. Tú, 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 tú. Vamos a jugar full safe. Total, si el equipo repara estamos clean. Aquí hay que tener cuidado con fuerza brutal. Total, bien. Esto fue mala elección mía. A ver si me tanquea la meg. Thank you. Porque es un toque más. Un poquito más y ya me libero. Bien, muy buena. ¿Quién fue? ¿Quién tanqueó ahí? Muy buena. Muy buena, boludo. Muy buena, muy buena tanqueada. Die, die. Excelente tanqueadita. Muy tome en chugaro. No tiene bambusel. Le voy a dejar la ventana. Yo creo que tiene el combo de furia espiritual. Fuerza brutal y resistente. Sería raro que no lo tenga. Aparte no tiene bambusel. ¿Care Fantasmiña? No, ¿cómo va a ser Care Fantasmiña? ¿Care Fantasma? No, no sé. ¿Cómo se dice? ¿Alguien sabe? ¿Alguien de Brasil sabe? ¿Tiene fatality? Sí. Se saca una foto y la sube al Instagram. Hoy aprendiendo con Berrubé. Hoy vamos a aprender cómo decir Ghostface en portugués, hermanos. Me marcó bastante igual, ¿eh? Me marcó bastante, ¿eh? Rostro. Rostro de fantasma. ¿Sería? Rostro de dos fantasma, ¿no? ¡Dos bichos fantasma! Bueno, hace neva, vaya. Como si se porta un mago. Como la gente que sabe portugués porque jugó el CS. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Pelado! ¡Qué grande el pelado! Te quiero mucho, señor carente de pelo. ¡Aaah! ¡Amigo! ¡No! ¡Me está agarrando! ¡Me tiró el hit de Narnia! ¡Tiene la perra de chandón! ¡Eh! ¡Pará! ¡Pará! ¡Ah, sí! ¿Está tibagueando? ¡Tibaguea! ¡Tibaguea! ¡Pelotudo! ¡Tibaguea tranquilo! ¡Tibagueame el pingo! ¡Mirá cómo me voy! ¡Mirá quién tibaguea! ¿Quién ahora? Mi equipo está en un cumplañito. ¡Dale! ¡Dale! ¡Seguime tibagueando! ¡Era jodita! ¡Era jodita! Digo, ¿cuánto querés que te marque? ¡Pégame! ¡Pégame, por favor! ¡Pégame! ¡Ah! ¡Es la mejor tanqueada de un mundo! ¡Melior tanqueada de un mundo humano! ¡Soy un jugador de básquetbol! ¡Te apoyo todo el pecho! ¡Todo chivado! Este se da vuelta, me marca y me mata, ¿eh? ¡Cagaste! ¡No, no, no! ¡Jodita! ¡Jodita, jodita! ¡Mentira! ¡Jodita, mi pinga! ¡No, no, no, no! ¡No, Eddy, poder! Me mete un hit y me borra el juego, boludo. ¡Oh! ¡Perdoname! ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡Pilotudo! ¡Mentira, mentira! ¡Mentira! Escuchame una cosa, Oxon. ¡No, me la hizo, boludo! ¡No, no, me tibagueé, por favor! ¡Tengo familia! ¡Al fin te atrapé, esponja! Amigo, me apoyó los huevos. Me está apoyando los huevos en la espalda. Pará, amigo. Están transpirados esas pelotas. Se ve que tiene calor con la túnica esta. Andan transpirados esos huevos, ¿eh? Igual me gustó, ¿eh? ¡No, no, no! Lo debo conocer. ¿Qué hizo? ¿Quién es este? Supongo que lo conozco. Amigo, me está diciendo que no. ¡Díganle algo! Este tipo está loco. Ayuda. Me duele la espalda. Ayúdenme. Por favor. ¡Ah, no! Déjeme ir y le regalo un cofre de Sterebluts, mano. Escuchame. Si vos me dejás ir, te regalo un cofre de Sterebluts. ¡Oh, ahí viene el equipo con Petty! Bueno, gracias. Ayuda, equipo con Petty. Uy, me sacó con... ¡Oh, qué buena tanqueada! Abrieron esta puerta, ¿no? Los baneos si no abrieron esta puerta. Ay, te voy a tibaguear, pero de por vida, Gozois, ¿eh? No, 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 no. ¡Tibaguear! ¡Equipo! ¡Tibaguear todos! ¡Todos! ¡Tibaguear! ¡Estoy pelado, boludo! Se hacen los buenos estos... ¡Uy! ¡Está recaliente, boludo! ¡No, no, no, no! Se hacen los buenos estos... ¡No, pero este TV no lo muestro, no lo muestro, no lo muestro! No lo muestro, no lo muestro, no lo muestro, no lo muestro. No lo muestro, me voy, me voy, me voy, ¿eh? Para, le voy a poner jefe de Play y no vamos. Pensé que... Pensé que era de chill la tibagueada, boludo.